Ven y disfruta de la primera feria de materiales educativos, este 24 y 25 de octubre desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde en la plaza Fray Tomás de San Martín. El objetivo es trasladar todos los materiales educativos que trabajamos aquí al público, al público en este caso docentes de colegios de la educación básica regular con sus respectivos estudiantes. Con el cubo mágico podrás responder a las múltiples interrogantes a partir de nuestras lecturas, además de elevar tu creatividad e imaginación. Potencia tus habilidades matemáticas con el fútbol aritmético. Este juego relaciona las reglas del fútbol con las operaciones básicas de matemática como la adición y la sustracción. Regístrate y participa a través de las redes sociales de la Facultad de Educación. ¡Los esperamos! ¡Gracias!